Pues buenas tardes a todos, soy Trax, un ser bienvenido a un nuevo vídeo informativo, en este caso pues el último vídeo pre-ParadoxCon. Empieza mañana viernes, pero el día de los anuncios es el sábado, a las 9 de la mañana estaremos ya en directo en Twitch, y a las 10 empiezan los anuncios, así que estaros súper atentos, ¿vale? Porque, bueno, se vienen cosillas, y vamos, que va a estar chulo seguro, así que os animo a estar por ahí por Twitch con nosotros. Dicho lo cual, vamos a, como hace referencia el vídeo, vamos a hablar de ese lastre que ha soltado Paradox, de esas cosillas que ha dicho, o que ha anunciado, para evitar un poco que su imagen quede perjudicada, al menos que nada ensombrezca los anuncios de la ParadoxCon, así que todos los anuncios que querían hacer un poco negativos, o que saben que no van a ser muy bien recibidos por la comunidad, pues los han ido anunciando esta semana. Haciéndolos ya un poco de spoilers de cosillas que se podrían haber anunciado el sábado, pero casi mejor así, y así el sábado nos centramos en las cosas buenas que hayan sido anunciadas. En primer lugar, como estáis viendo por aquí, pues, y en el vídeo que hicimos previamente, se anunció Stellaris Galaxy Command, que es el juego de móviles de Stellaris, pero que a los pocos minutos o horas de estar en marcha, que sabéis que había salido en cuatro regiones, había salido en Australia, en Nueva Zelanda, en Suecia y en un país más, que no recuerdo ahora mismo, pues ha sido retirado. ¿Vale? Dice aquí el titular de Vandal, he encontrado esta web española, reflejándolo, dice el titular que ha sido para eliminar un arte plagio de Halo 4. ¿Vale? Y esto es correcto en parte. El tema es que no es lo único que había plagio. Bueno, como sabéis, la empresa que estaba a cargo de Stellaris Galaxy Command se llamaba GameBear, y yo pensando que era un estudio sueco, pero no, es un estudio chino, y básicamente lo que había hecho había sido plagiar un juego de móvil que ya existía, que se llamaba Nova Galaxy o Nova Commander o algo así, ¿vale? Un juego de móvil que creo que os lo podéis descargar vosotros si queréis. Y básicamente, pues los jugadores, al poco tiempo de poder probar el juego, ya descubrieron que era un plagio de ese juego de móvil, ¿vale? Y aparte, he encontrado en esta imagen, que tiene mucha tralla, ¿vale? A ver si la podemos ver entera. Esta imagen es un asset directamente copiado de Halo 4, ¿vale? De un artista que trabajó en Halo 4. Y no sé si se puede encontrar la imagen original, pero si hacemos un poquito de zoom, es que si os fijáis un poco en las máquinas que hay, pues son los típicos tanques Scorpion, ¿vale? Incluso están los Warhawks, los Warhawks, se llamaban, ¿no? De Halo 4, ¿no? Bueno, de la franquicia de Halo. Pero incluso, si hacías zoom en los Scorpion, se llega a ver que está el logo de la UNSC, que es como la alianza de la humanidad en la franquicia Halo. O sea que, una cosa muy, muy lamentable, ¿vale? Y aparte, se ve como una rampa aquí, de fondo. Esta rampa que lleva a ninguna parte, y cuyo fondo por aquí está borroso. Aquí, en la imagen original, había unos Pelicans, que son como unas naves de transporte de la UNSC, en Halo también, y han sido eliminadas de forma muy, muy, muy pocha con el Photoshop. Y esto estaba aquí presente. Entonces, la gente se... Bueno, obviamente, Paradox, como hemos dicho, retiró el juego de las plataformas digitales, ya no se puede descargar, y han dicho que se van a dedicar a rehacer todo el contenido que se ve que estaba plagiado. Como decimos, esto no es tanto culpa de Paradox, sino como de la empresa china que se ha dedicado a liarse la Paradox. Más que nada, en plan, de ahorrar en costes de trabajo, hacer el trabajo rápidamente, no trabajar lo suficiente, y liarse la Paradox. ¿Es esto justificable, entonces, para Paradox? No, no lo es para nada. La gente, dentro de Paradox, que estuviese supervisando el juego, tendría que haber hecho pruebas más fehacientes, porque, de verdad, la verdad, que esto es un golpe durísimo para Paradox, que tenga que sacar un juego que, ya aparte, es que va a haber polémica, porque tu comunidad no espera que vaya a haber un juego de... que vayan a tener un juego de móvil. Y, aparte, sale de esta forma, ¿no? De hecho, aquí tenemos el comunicado oficial de la cuenta de Paradox. Dicen, efectivamente, que han visto que hay artwork que está copiado. Ya no solo artwork, sino que había muchos assets y estructura de cómo está hecho el juego y tal, que era plagio directamente de otro. Creo que esto lo han reflejado en el post de Vandal, pero, bueno, no pasa absolutamente nada. Lo más... porque más clamo al cielo era claramente esta imagen, que, como decimos, es directamente cogida de... de... de esto. Y, obviamente, sabemos que esto no es tanto culpa de Paradox, en tanto que Paradox no suele trabajar plagiando trabajo de otras personas. Eso es directamente robar. Esto es claramente el estudio chino que es el aliado. Pero, obviamente, insisto en que la culpa de Paradox también es grave, por no haber revisado el juego como debía ser. Aún así, pues, como decimos, confía en empresas chinas para hacer juegos de estos que... que, bueno, atracan a mano armada a los jugadores, como suelen ser, y... y nada. Y, bueno, la gente está insistiendo incluso en que hagan... en que aborten el proyecto, o que directamente lo reformen en un juego de un solo pago, en plan de que lo compres y ya no tengas ningún problema, etcétera, ¿no? Así que, nada, malas, malas noticias por parte de esto. Esto, la verdad, que es lo más grave, incluso lo que más oscurece la... la PDX-Con, que vamos a tener mañana. Mañana, como digo, comienza. Pero, bueno, el otro anuncio, solo por repasarlo, fue el anuncio de... de Surviving the Aftermath, que sale, entre comillas, ya lo sabéis, como... una... eh... beta abierta, eh... la Epic Store, que es básicamente... durante un año, ¿no? Eh... que es básicamente, pues, un... eh... acceso anticipado, que habrán acordado con... con Epic Games, para... para que salga el juego allí, durante un año, en un año de exclusividad, y atraer jugadores. Eh... me ha llegado que hay gente que ya lo tiene, en mi caso todavía no, así que no sé si se os puede traer, si... si no, ¿vale? No sé nada, supongo que... si seguís otros canales de Paradox quizás sepáis algo más que yo, pero yo, la verdad, que estoy un poco ignorante en este tema. Y, finalmente, la última noticia, es que... eh... han dicho que Bloodlines 2, eh... un juego que es esperadísimo, esperadísimo, por parte de todos los que nos gustan los RPGs, eh... pues se aplaza, ¿vale? Y va a llegar al primer cuatrimestre de... de 2020, y ahora se va a aplazar en algún momento de 2020, probablemente mediados, o tercer cuatrimestre, seguramente. Eh... aquí hay varias teorías, lo que han dicho ellos es porque quieren pulir más el juego, lo cual, eh... por mí me parece perfecto, me parece una razón totalmente válida, eh... tanto en cuanto que... que... pues hay cosas que, obviamente, es mejor que llegue un juego más tarde que que llegue antes incompleto, como puede ser el caso de Imperator, como puede ser el caso de tantos otros juegos que les ha pasado de manera similar, ¿no? Eh... habíamos visto que las animaciones faciales del juego no estaban del todo logradas, habíamos visto que había, eh... ciertos efectos que no estaban muy, muy pulidos, quieren introducir un buen voice acting, eh... etcétera, así que yo me alegro que el juego sea aplazado. La excusa que piensan los jugadores que dicen esto claramente es así por esta razón, es porque en este cuatrimestre salen juegos como... El primer cuatrimestre de 2020 salen juegos como Cyberpunk 2077, juegos como Final Fantasy VII Remake, y en principio salía este, así que por desgracia, eh... no... habrá que seguir esperándolo durante más tiempo. Han sido un montón de novedades del juego, pero bueno, creo que hay canales que lo están cubriendo ya de forma más dedicada, así que bueno, pues ahí está. Así que como decimos, Paradox ha estado soltando lastre de cara a esta PDXCon, y como digo, esto es toda la intención principal de dar estas tres malas noticias o noticias reguleras antes del propio evento, es precisamente porque allí una vez tenemos los anuncios, pues de los DLCs de Stellaris, de un juego de Paradox, lo que sea, y que no quede tan afeado por... Oh, mira, nos han sacado un juego de móvil y tal, ¿no? De todos modos, yo creo que hay formas y formas de hacer las cosas, eh... vimos recientemente que Riot, en un evento, pues básicamente en el que simplemente lanzó un vídeo de 50 minutos, anunciaron un montón de cosas y entre ellas algún juego de móvil, pero mira, eso tampoco es mala estrategia, quizá entre hacer muchos anuncios, ¿no? Y colar un poco lo de móvil, de forma que no dura tanto. De todos modos, también hay que decir que los juegos de móviles que anunció Riot, son adaptaciones de juegos de PC, así que no cambia tanto la cosa, ¿no? No es como que vayan a ir a por ti directamente, a por tu cartera, quiero decir. Así que no es como eso. Y poco más que deciros, chicos. Tengo ya muchas ganas, todavía no he podido hacer el vídeo del PC, porque estoy teniendo todavía algunos problemas. He subido un vídeo de prueba más largo y parece que ya va mejor, aún así quiero probar a hacer stream, que ahí sí que me da un poquito más de miedo, como pueda ser el rendimiento del ordenador. Y ya os traeré el vídeo en algún momento. Sobre todo de cara al sábado, ¿no? El sábado me gustaría que todo fuese como la seda. Y, por ejemplo, meterme a Twitch y poder cubrir un directo a máxima calidad sin que se pete y que se pueda ver todo perfectamente, ¿no? Así que nada más, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Y nos vemos en el próximo. Ah, y recordaros que haremos algún vídeo... Bueno, habrá algún vídeo avisando de todo. Y que todo lo que se anuncie en la Pradoscon, yo luego haré un vídeo dedicado, ¿no? Haremos un vídeo dedicado al nuevo título, haremos un vídeo dedicado a cada una de las expansiones, etcétera, ¿vale? O sea que no os preocupéis si no podéis estar el sábado, que algunos me lo habéis preguntado ya. Todo el mundo va a poder ver los vídeos resubidos, incluso, como digo, el evento en directo va a ser más una reacción, unas primeras impresiones y tal. Ya los vídeos serán como una opinión más calmada, más reposada, más un poco de evaluación de todo lo que ha ido pasando, etcétera, ¿no? Sobre todo porque el sábado, como digo, va a ser un día largo. No sé cuándo podré tener los vídeos de los anuncios, pero bueno, intentaré ir equilibrando todo un poquito. Así que nada más, chicos. Muchas gracias por llegar aquí nuevamente y nos vemos en el próximo. Chao, chao.